Hola, ¿qué tal? Yo soy Frida y hoy les voy a presentar un super producto de 10. Es este cepillo dental de limpieza sónica. Este producto nos da hasta 31 mil vibraciones por minuto. Tiene 5 maus de limpieza inteligente. Y aparte, por 3 horas de carga nos da una duración de hasta 40 días. Así que acompáñenos a este producto y veamos qué es lo que contiene. Este producto cuenta con el cepillo y 5 distintos cabezales, así como con su cable USB para su carga. Y aparte cuenta con un instructivo que te hará la vida más fácil. Tiene un color único y un diseño súper innovador que no podrás encontrar en los cepillos de dientes tradicionales. Este cepillo cuenta con 5 modos distintos, los cuales puedes decidir entre limpieza, pulido, una limpieza suave, blancamiento o tipo masaje. Aquí la cerras de una mover de acuerdo al modo que tú elijas. Cada uno de estos modos cuenta con una duración máxima de 2 minutos, la cual es lo recomendado por los dentistas. Pero aparte te va a avisar cada 30 segundos para que puedas cambiar la zona de cepillado. Recuerda cambiar tu cabezal cada 3 meses para evitar que las bacterias se queden en tu cepillo de dientes. Y es de la manera más sencilla. Agarramos el otro cabezal y lo ingresamos. En la parte inferior del cepillo contamos con lo que es nuestro cable tipo USB para poder hacer su carga. Así que recuerda no mojar esta parte para evitar que falle su funcionamiento. Por lo tanto, no los merjas en ningún lado. Y recuerda no usarlo mientras está cargando para que su funcionamiento sea el óptimo. Al inicio puedes llegar a sentir un poco de picazón, pero tranquilo. Esto se va a quitar por el paso de los días. Y esto se debe, dado que nuestra boca no está acostumbrada a las vibraciones ultracénicas que emiten este cepillo. Cuéntanos en los comentarios qué te parece este gran producto. Yo soy Frida, nos vemos hasta el próximo video.